¿Por qué crees que está bien esta decisión política de Cristina Fernández de Kirchner? Mira, por supuesto que el sábado sentarse con la responsabilidad frente a un micrófono, con la responsabilidad, la historia que cada una de nosotras y nosotros tienen, y los sueños hacia adelante, yo lo tomé como un desafío muy en serio. Y como todas y todos, estaba y estoy con muchas dudas, con muchas cuestiones que en ese momento, sobre todo, me parecía que nos faltaban algunas explicaciones. Yo intenté elaborar algunas, pero después, claro, cuando la escuché a Cristina esta semana, quería, digamos, hacer una explicación completa, muy coherente y para mí muy contundente, también me enseñó de paz, porque creo que ella otra vez vuelve a poner la Argentina por sobre su persona, ¿no? Aunque muchos pensamos que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que el destino de nuestro país esté atado a esa figura que representa tanto para muchas de nosotras y nosotros. Pero me parecía a mí muy claro la necesidad de que no hubiera un apaso en nuestro espacio, porque, viste que ya pasó en el año 2015, el apaso de la provincia de Buenos Aires, la verdad, nos hizo un daño enorme. Domínguez Fernández, randazo. Exactamente, exactamente. Con mucha cizaña que se mete afuera, ¿no? Alguna parte se le puede adjudicar a los compañeros, pero yo creo que mayoritariamente se genera afuera eso de meter púa y hacer interpretaciones en los medios dominantes todos los días, que nos hicieron mucho daño. En definitiva, sería poco importante el daño que nos hacen a nosotras y nosotros, el daño que le hacen al pueblo argentino, porque sabemos lo que pasó después de ese 2015 y me parece, Carlos, que no vale la pena hoy abundar sobre esa circunstancia. Entonces, me parecía, y veníamos tratando de desarrollar este argumento de la necesidad de tener una fórmula de unidad. Y eso fue la explicación central que dio Cristina el otro día, ¿no? Bueno, esta es nuestra fórmula de unidad. Y me pareció también muy importante como levantó la figura también del Chivo Rossi, que es un símbolo muy importante para nuestro espacio. Entonces, ahí hay una primera explicación. Por supuesto que, después de habernos ilusionado con la candidatura de Guado, esto era como un doble golpe. Pero, ahí volvió a aparecer una explicación de Cristina, y creo que esta es aún más profunda, porque ella dice, bueno, si nosotros tenemos que ir solos y solas, vamos con un candidato que sea 100% propio. Pero si entendemos que formamos parte de un todo para ganar, bueno, aceptamos que haya un candidato que signifique, que represente esa unidad. Y entonces me parece que acá hay una historia muy vieja, pero muy sabia, que es no confundir la contradicción principal con las contradicciones secundarias. Me parece que eso Cristina lo puso muy claro arriba de la mesa en su presentación de esta semana. Y también me parece que resignifica esa idea que ella viene expresando hace tanto tiempo y que cuando uno la escuchaba generaba muchas dudas. Que ella dice, hace tiempo viene diciendo que hay que construir un diálogo. Y muchos de nosotros pensamos, bueno, pero los de enfrente quieren que desaparezcamos, no dialogar. Me parece que ahora se explicó hacia dónde era el diálogo, era hacia adentro de la fuerza. Y hace rato que yo vengo diciendo que la Argentina posible estaba dentro del frente de todos, aún los que pensamos que este gobierno fue un fracaso en muchos sentidos, fue una experiencia fallida. Me parece que hacia ahí está el diálogo, porque hacia afuera del frente de todos, ahora de esta unidad de la patria, hay una Argentina imposible, ¿no? Una no Argentina, con lugar para muy pocas personas. Así que me pareció que estos eran los primeros argumentos. Después hay otro conjunto de argumentos que yo venía pensando que tienen que ver ya más con la cuestión programática. Yo no me bajo de ninguna manera del programa que pretendo, y creo, como tantas compañeras y compañeros, representar, o buscar, o soñar, que es el programa de shock distributivo, que el Estado Nacional pueda manejar los servicios públicos a través de algunas estatizaciones. El tema de los bienes naturales, que no nos convirtamos en un paraíso extractivo, donde vengan supuestas inversiones extranjeras a llevarse nuestros bienes. Pero estoy recontra convencido que hay un punto cero para ese programa, que es sacarse encima del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Sergio Massa, nota de etapa de Página 12 de hoy, hay que sacar a la FMI para que no vuelva nunca más. Es un textual del candidato. Exactamente. Exactamente. Mirá, desde el principio de este gobierno, vos sabés que yo siempre fui muy crítico de lo que se hizo con el Fondo Monetario. Está claro. Entonces, yo desde el principio del gobierno sabía que Sergio Massa había avanzado en otro sentido. Él no estaba con esta suerte de contrato de adhesión que Martín Guzmán trajo a la firma. Él estaba trabajando en la posibilidad de un programa de 10 años con 2 de gracia y sin pago de interés, de aumento de interés, o quita de interés. Bueno, no lo logró, o no sé qué habrá pasado, pero eso no es. Y ahora no sabía, hoy tenemos las declaraciones de él, pero el equipo de él está trabajando en un mecanismo de pago completo, de la deuda a través de las importaciones para sacarse de encima el fondo. Bueno, hoy lo explico, pero yo lo vengo diciendo desde el sábado mismo, porque tomé conocimiento de esta situación. Y además, él hizo una expresión que dice, bueno, acá el que tuvo la apuesta fue Néstor Kirchner, que se sacó el Fondo Monetario encima. Y creo que está dispuesto a transitar ese camino. Obviamente, hoy la carga de la deuda es mucho más grande, porque en el medio pasó Macri, hizo un desastre total. Pero si uno recuerda, porque viste, en Argentina las cosas pasan tan rápido y a ver si nos perdemos, las y los senadores del Frente de Todos, allá por el, creo que fue 2020 y uno, presentaron dos proyectos de ley en el Senado. Obviamente tiene que ver con el pensamiento de Cristina, ¿no? Uno fue decirle al fondo, bueno, tenemos una ley que, diga, donde ustedes nos ayuden a encontrar a los fugadores, bueno, eso puede ser fondos para pagar la deuda. Y otro proyecto de ley de vincular los pagos de deuda al aumento de las exportaciones. Y en eso está trabajando Masa. Me parece que lo central para Argentina es sacarse al Fondo Monetario encima. Yo esto lo vengo diciendo hace rato, no es que hoy, porque leí la página 12, digo qué bueno que está. Para nosotros el cepo de la Argentina es el Fondo Monetario. Y es central sacárselo encima para cualquier programa. Y después discutiremos cuál es el programa. Y nos enojaremos y seguiremos militando en el sentido que es necesario. Pero, por eso, yo no cambié lo que pienso. Lo que creo que la decisión de Cristina, de este movimiento de unidad, permite seguir avanzando por un camino, además de la cuestión de que lo que tenemos enfrente es horrible. A mí no me alcanzaba la explicación de decir, bueno, esto es para que lo venga Google Rich o quien sea, porque esa explicación, digamos, fue la de la elección anterior y nos dejó con un sabor bastante amargo. Entonces, me parece que está complementado con esta idea de que... Yo, varias veces en público, a través de los programas nuestros, decía, para mí la campaña es contra el Fondo Monetario Internacional y el daño que le está haciendo a la Argentina. Bueno, cuando veo que eso empieza a parecer tan fuerte, entiendo aún más la decisión que se tomó. Bien, estoy pensándote, escuchándote sereno, mirando tu análisis, notando los matices al mismo tiempo, y se supone que una persona que pasó por tu experiencia política y social, personal, la pérdida de la libertad, sale de esa situación con broncas, con odios, con la sensación de injusticia. En tu caso parece todo lo contrario, ¿no? Es como si te hubiese ayudado a madurar y a estar tranquilo y sereno. Bueno, te agradezco, te agradezco mucho. Entiendo que las experiencias nos golpean de distintas formas a distintas personas y nos dejan cicatrices distintas. Yo traté de usar todo ese tiempo para estudiar, para pensar, para pensarme, para pensar la Argentina, para pensar a las compañeras y compañeros que aguantaron ese momento, para pensar a la familia de mis hijos, y todo eso tiene que ver siempre con una mirada de construcción y hacia adelante. Porque en estas circunstancias lo más difícil es sentarse a insultar y a tirar piedras. Pero creo que con eso se construye muy poco y en estos días tenemos discusiones fuertes, pero sinceras y compañeras con algunas personas que, bueno, lo importante es que no nos aparten del camino de acá para adelante. porque sería muy triste que una diferente mirada sobre todo respecto a la consultura. A mí también me arrojó mucha luz lo que dijo Cristina esto de la comprensión del contexto. Texto y contexto, claro. Exactamente. En esta presentación le agregó lo del contexto. Y yo creo que una mirada distinta sobre esta consultura no nos puede arrebatar la idea de pensar juntos la Argentina que vamos a seguir soñando. Además, el adversario político es muy poderoso y hoy es como si se quiere una serpiente de dos cabezas. Totalmente. No sé en qué cabezas pensás vos, pero a mí de mínima se me ocurre pensar en lo que está pasando en Jujuy y en esa otra cabeza infame que es el trabajo en conjunto de parte del Poder Judicial con parte del Poder Mediático. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Ahí tenés dos cabezas, la política y la del Poder Real. Así es. Así es. Y vos fíjate, ¿no? Que podemos escuchar en televisión y nadie se asombra que alguien que se supone moderado diga voy a terminar con el kinerismo coma para siempre. Imaginate vos alguien diciendo voy a terminar con el macrismo para siempre lo que le caería encima, ¿no? Las adjetivaciones más horrorosas y quizás hasta alguna denuncia por incitación a la violencia. Ah, Madó. Sin embargo, parece que eso no pasa nada. Claro, eso que recién terminabas la oración al final parece que no pasa nada hola Marina Grecia te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Marina? Un bálsamo escucharte porque bueno, así como decís discusiones fuertes con compañeros sobre la representatividad sobre todo de lo que hemos sabido construir hasta acá y es esto que decías sobre terminar el kirchnerismo coma para siempre y la juventud, ¿no? Que vota por primera vez y la juventud que tiene que más allá del texto y el contexto está en esta coyuntura que es una coyuntura compleja después de dos años de pandemia, ¿no? que se vio afectada a la sociedad toda y en la reconstrucción de poder encontrarnos y reencontrarnos y volver a ampliar y incluir está el trabajo y la responsabilidad también de quienes tienen cargos. Vos sos una persona que disputa el sentido y que genera grandes adhesiones y empatía sobre todo te escuchaba recién estuve con pibes y pibas que al escuchar a la reta decir voy a terminar con el kirchnerismo algunos muy jóvenes se preguntaban bueno, mi mamá, mi papá son kirchneristas, ¿no? como esto que vos decís no se repudia la incitación a la violencia y vos decís los pibes te asustan porque como vos bien decís esta gestión ha dejado mucho que desear sobre todo en este intrínculo y en qué contás había un congreso funcionando y un ministro de economía que se apuró a cerrar un acuerdo con el FMI internacional a espaldas de la gente y eso provocó mucho enojo mientras se armaban proyectos de ley como que y se militaban que la plata la pagaran los que la fugaron ¿no? porque claramente ese préstamo fue político y se fugó y como respuesta a eso la reta dice este tipo de cosas ¿tenés alguna asociación con respecto a la no responsabilidad asumida de la gestión política cuando llegan a responder a sus electores digamos a que tienen que responder al electorado? sí está buenísimo lo que decís porque yo creo que es negar la naturaleza de la política en la Argentina esperar que se hagan responsables eso yo recuerdo una discusión en la Cámara de Senadores yo estaba en el Ejecutivo de Cristina y me tocó discutir con Morales ni más ni menos en ese momento y en medio de la discusión yo le digo ¿pero por qué no nos elijan avanzar con esta creo que era ley de movilidad o alguna de las leyes que estábamos trabajando en vez de ponernos palos en la rueda ¿por qué no nos dejan avanzar? si ustedes tuvieron que abandonar el gobierno porque él era viceministro en el gobierno de La Rúa entonces él contestó bueno nosotros nos hacemos cargo y yo le dije la verdad que ustedes no se hacen cargo de nada lo que se tuvieron que hacer cargo son los 40 millones argentinos que los padecieron que padecieron sus políticas y todavía está el video se dando vuelta y la cara de Morales en ese momento porque realmente decirnos hacemos cargo cuando hubo personas que millones decenas de millones de personas que son quienes realmente se tuvieron que hacer cargo de sus políticas es negar lo que sucedió en la Argentina como negar los asesinatos que hubo en diciembre del 2001 es negar la naturaleza de la derecha en la Argentina estaba sacando la cuenta Amado nos conocemos vos y yo hace 36 años si señor hace 36 años playa de Bali mar de plata festival de rock así es en ese momento Juan Grabois tenía 4 años cuando nosotros nos conocimos si vos pudieras decirle a Juan Grabois ahora Juan la aposta es esta que le dirías no yo diría que está buenísimo que existan expresiones que que bueno todos quienes alzamos la voz suponemos que estamos representando un colectivo no creo que nadie lo haga para ponerse en un lugar individual yo lo que creo es que estamos encaminándonos a una elección que hay que hacerla con la mayor responsabilidad y buscar que no haya agravios dentro de la fuerza y que haya argumentos eventualmente para para discutir me parece que acá lo peor que puede pasar es aún con la mejor intención armar una una cancha donde puedan entrar todos los que quieren terminar con el kirchnerismo y sostener una Argentina colonial darle lugar para para las interpretaciones más más ponzoñosas digamos o sea no permitamos que las pasiones de una contienda que nos va a tener que encontrar juntas y juntos al final del camino porque si no no estaríamos en este en este espacio haga que eso sea imposible y puede ser imposible por dos motivos porque se digan cosas irreconciliables o porque no se ganen la elección y me parece que lo que dijo Cristina claramente tenía que ver con que hay unidad para ganar la elección hay que apostar para ganar hay que apostar para ganar es una frase importante porque si no apostas nunca nunca vas a ganar esa discusión la tienen también en soberanos soberanos pero por eso te decía que hay compañeras y compañeros que yo quiero y aprecio mucho y no me gusta dar esa esa discusión pública yo digo lo lo que siento creo y analizo y me parece que lo más importante es esto no tener una situación en la cual hagamos imposible encontrarnos ojalá que el paso del tiempo que también es central en esto vaya acomodando aquellas fichas que hoy parecen a veces desacomodadas o fuera del tablero porque el tablero es uno solo y en esta partida de un ajedrez que está disputándose el adversario está enfrente y tiene las mismas cantidades de fichas que nosotros son negras o blancos no importan demasiado no importa tanto la apertura sino el resultado que es parte de una estrategia totalmente y yo creo que tienen más fichas que nosotros porque además cuentan con con un tablero más grande que son fichas que vienen de afuera y me parece necesario que que seamos capaces de esto que se puede resumir en mirar la contradicción principal y no y no perdernos en contradicciones secundarias en las cuales seguramente haya razones importantísimas para discutir y debatir es muy interesante la idea de la contradicción principal y las secundarias es parte de un discurso que la humanidad conoce hace mucho tiempo pero en que en este caso se cometen muchos errores muchísima gente está en la en la contradicción secundaria todo el tiempo sin darse cuenta cuál es la principal es decir sin enfocar exactamente de qué se trata se trata de una elección el rival tiene más fichas y solamente con unidad podemos llegar a sumarle si contemplamos una buena estrategia una posibilidad de victoria a nuestra idea principal ¿no? si mira lo resumiste mucho mejor que lo podría decir yo solo que le agregaría es que es que en ese camino tenemos que comprendernos todas y todos en las dudas en entender que bueno tal vez se nos había generado una ilusión de otra candidatura yo nunca dejé de pensar que Cristina podía ser candidata después la aparición de Guado entonces bueno estamos todos y todos llenos de dudas lo que tenemos que construir son las certezas y la certeza es ganar la elección es verdad la certeza es ganar la elección cuando haya un picado seamos once contra once y haya que elegir jugador por jugador el primero que yo elijo para mi equipo es Amado Boudou quiero decirlo quiero a ese jugador en mi equipo Amado que tal acá Julián Saud como te va hola Julián hablamos de ganar el partido y hay un problema que tiene hoy la democracia que es la participación no se si eso lo estas analizando hablamos del FMI y las las lindas palabras de masa en relación a a que el FMI se tiene que ir y eso tranquiliza un montón ahora hay un problema central que vos tratas mucho en tu programa que es la crisis de ingresos si y hay una y hay una algo que o simplifica o complejiza el escenario que es que tenés al ministro de economía al jefe de gabinete al ministro del interior como principales candidatos crees que eso tiene que resolverse ya o hay que esperar a ganar la elección yo se puede por ahí no se puede si yo pudiera opinar diría la suma fija ya en este tema no porque y no por una cuestión electoral sino por una cuestión de justicia de justicia distributiva por ejemplo acaban de subir tarifas me parece que la población debiera verse compensada con un aumento por lo menos que alcance a a acompañar esa nueva caída del salario real ¿no? perdón si me arriesgo a meterte en una contradicción secundaria y no en la principal pero me pregunta un oyente después de ver un comunicado de soberanes ¿te fuiste de soberanes vos? no yo no me voy de ningún lado yo te quiero donde camino camino con viento a favor y con viento en contra el oyente se llama Hernán Greco y me trasladó la pregunta al leer el comunicado de soberanes y escuchar tu posición que es diferente a la del comunicado pero bueno yo daría ese consejo hay que hacer aumento de ingresos y después creo que ya está claro que cuando hablan de equilibrios macroeconómicos con una de las variables macroeconómicas es el ingreso de la población porque parece que las únicas fueran las que le importa el FMI cuando se debate estos temas entonces me parece que esto no se puede perder de vista de aquí de aquí hacia adelante no lo vamos a perder de vista nosotros no deberíamos perderlo de vista no por eso porque esto no implica callarse la boca implica suponer que es el mejor camino hacia los objetivos que uno propone y respecto a la baja participación mirá para mí hay dos ejemplos claritos que es cuando se convoca a la población con todas las banderas que son Tucumán y Formosa porque ahí también se le ganó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahí no tuviste ni baja participación ni bajos resultados del peronismo me parece que es un ejemplo a prestar atención ¿cuáles son todas las banderas? ¿por qué decís todas las banderas? porque la bandera de la modificación del sistema de justicia me parece que no hay que no hay que bajar está claro que en la Argentina por más que los medios están todo el tiempo atracando a la y a los políticos quien tiene más de prestigio de los institucionales es el sistema de administración de leyes que algunos llaman justicia entonces me parece que ese es un tema que hay que trabajar y me gustó mucho también que el Chivo Rossi agarra el tema de la necesidad de una nueva ley de medios por último Amado o la misma ley de medios o una mejor o la misma sí en todo caso bueno pero hay que ayornarla algunas cosas a los tiempos quizá todo este trabajo que hizo Gabriel Mariotto en el gobierno de Cristina que fue tan importante y tan una de las banderas el corazón de la propuesta está ahí me parece es verdad evitar los monopolios informativos claro ¿qué crees vos que no te perdonan? no yo trato de no pensar mucho en eso porque yo no no quiero cuestionarme acciones que yo creo que estuvieron bien si yo entrara a pensar che a mí no me perdonan que terminamos con injusticia del sistema privado de jubilaciones yo no quiero revisar eso porque estoy muy convencido muy orgulloso y y feliz de haber podido participar en ese tema que se va ante el gobierno de Cristina que que me parece fue estructural uno de los cambios estructurales de los 12 años y medio voy a contar una infidencia sobre el modo de ejercicio de poder de Cristina Fernández de Kirchner que te involucra el día que el día que vos te convertiste en candidato a vicepresidente y luego presidente de la nación te enteraste en una reunión de gabinete estando todos los ministros juntos cuando te hicieron pasar un segundo antes y Cristina te dijo felicitaciones sos candidato a vicepresidente viste que yo muchas veces lo hablo de esas cosas también me emociona mucho que lo traiga pero fue un ratito antes de que lo conociera nuestra población así es o sea cuanto antes de que fuera el anuncio formal y oficial y entre desplazamientos y todo lo pasó más de 20 minutos 20 minutos antes y a vos te habían preguntado si querías no como debe ser no digo porque hay gente que con lo que contó el otro día Cristina se asombró por los manejos del poder cuando el chivo Rossi dice a mi me llamó Aníbal Fernández y me dijo sos candidato a vicepresidente Alberto Fernández si sos candidato a vicepresidente mucha gente pensará no esto no es así Amado está diciendo que 20 minutos antes del anuncio oficial él se enteró de que era candidato a vicepresidente no había posibilidad de decir que no pero de ninguna manera porque es lo que corresponde ahí hay una una situación donde me parece que todos los que estamos comprometidos no tenemos que pensar a dónde vas sino es decir si cuando te lo dicen y si cuando te lo dicen puede ser también no vas a ser elenco estable Amado Mudo bajas te pueden bajar de un ondazo eso querés decir también si lo triste es cuando te bajan de afuera claro y lo triste es cuando a veces se reproduce adentro el esquema de afuera totalmente totalmente pero básicamente si uno tuviera que sacar una conclusión de tu tono de tu voz y de la forma en que expresas lo que expresas y callas lo que callas has recorrido un largo camino muchacho y el aprendizaje de verdad te ha convertido en un ser humano mujer aunque es decir en un mejor servidor de los intereses de la mayoría que de eso se trata bueno te agradezco un montón yo trato de ser muy honesto con lo que digo y conmigo en cada una de las veces que abro la boca por eso es que queremos estar del lado amado de la vida siempre siempre vudú un abrazo inmenso para vos muchas gracias por permitirme participar y bueno no sería digamos no sería sincero sino que agradecer un montón a vos a Marina algunas de las cosas que dijeron gracias no solamente decimos lo que pensamos es nada más que eso y gracias por escuchar el programa con tal detenimiento por otra parte gracias